Y qué importante es conocer definitivamente nuestra historia y luego de ese segmento vamos a hablar con un guía que día a día recibe a los visitantes en Hacienda San Jacinto, don Humberto Rivera, quien le agradecemos que nos acompañe en este recorrido que realizamos para que nos explique qué es lo que se exhibe en cada uno de los módulos de la Hacienda San Jacinto. Buenos días. Buenos días. Bueno, la Casa Hacienda está dividida en tres salas. La primera sala presenta lo que es el cuadro que exhibe la batalla de San Jacinto, la maqueta que es prácticamente donde se exhiben los dos grupos en posición de ataque, tanto los filibusteros como los nicaragüenses. También hay una vitrina donde se exhiben objetos de la Casa Hacienda de aquella época, la silla donde se sentaron las personas que organizaron la batalla y también la vitrina con las armas, armas de tanto de los filibusteros como las armas que utilizaron los nicaragüenses y eso es lo que exhibe la sala. Pero aquí hablamos un poco nosotros sobre la historia. Por eso le hemos llamado sala, la sala de historia, objetos y herramientas de la Casa Hacienda. Tenemos una segunda sala que se va a llamar la sala de los héroes de la batalla. Para aclarar de que así como el general José Dolores Estrada y el sargento Andrés Castro fueron héroes, también hay muchos otros como Adán Espinosa, Miguel Vélez, José Ciero, Manuel Marenco, muchos otros que estuvieron acá, recordemos que eran 160 nicaragüenses, incluyendo a los indios flecheros de Matagalpa. Esa es la segunda sala. Esa es la segunda sala. Y una tercera sala que se llama ahora la sala de símbolos patrios y nacionales y un resumen de los diferentes periodos de la historia de nuestro país. ¿Qué es lo que más le atrae, le apasiona a los jóvenes cuando visitan este museo nacional o a los niños, a los adolescentes que visitan? Bueno, como ustedes saben, todos los jóvenes, los niños que vienen a la Hacienda San Jacinto, la mayoría viene porque quiere saber sobre la historia, quiere contestar una guía que dejaron los profesores y entonces nosotros ayudamos acá, los compañeros estamos acá para ayudarles con esa guía, pero también muchos de ellos van al cerro, otros vienen a montar a caballos y todas esas cosas. Entonces, son los tipos de atracciones que hay acá en la Hacienda. ¿Esas visitas son durante todo el año? Bueno, la mayoría son en septiembre, son tres meses. Comienzan en agosto, septiembre, que es el mes donde más gente viene, más fuerte, y octubre, vienen los últimos colegios que ya tal vez lo dejaron para último. ¡Qué increíble! Para esto, nosotros por supuesto que hacemos la invitación a todos que quieran visitar la Hacienda, año con año lo pueden hacer perfectamente, pero las recomendaciones por el cuido y la conservación, porque yo recuerdo, inclusive me tocó cubrir como periodista la vez que se robaron armas de las que estaban en exhibición aquí. O sea, ustedes tienen un trabajo bastante fuerte, bastante responsabilidad en cuanto al orden, a conservar las cosas que se exhiben aquí, pero también a que los muchachos y las muchachas no vengan a rayar las paredes, no vengan a destruir lo que hay aquí. Bueno, siempre los colegios vienen y en la puerta se les dan las orientaciones. Aquí nosotros, antes de entrar, antes de pasar los grupos, nosotros les explicamos que no se pueden apoyar en las vitrinas, que no se pueden sentar en los asientos que están así de los lados porque hay que preservarlo, que no se puede rayar las cosas, ¿verdad? Que no se puede andar tocando nada. Sabemos que en un museo se va y no se toca, en cualquier museo, pero nosotros aquí con especialidad pedimos que no lo hagan porque pues no podemos permitir que se sigan perdiendo cosas. Ok, esta es la maqueta esquemática del lugar donde nos encontramos, en la hacienda y todo lo que es las manzanas. Sí, esto es la maqueta que exhibe los grupos en posición de ataque. Los cuadritos de rojo representan a los 300 filibusteros al mando de Byron Cole. Los azules son los patriotas nicaragüenses al mando del general José Dolores Estrada y los que están en la parte de atrás, la retaguardia, los flecheros de Matagalpa, que llegaron el 11 de septiembre. Y así quedó dispuesta la Casa Hacienda para la batalla del 14 de septiembre de 1856. Excelente. ¿Por dónde entró el ganado cuando una de las técnicas fue hacerle creer que venían los refuerzos? Y que era el ganado que habían soltado. Bueno, estas son las bestias, ¿verdad? Que llegaron, que estaban en el cerro. Que esto fue una casualidad porque en realidad la gesta que hace huir a los filibusteros es la hazaña del general Estrada cuando él mandó a atacar a los filibusteros por la retaguardia y entonces en tiempo de unos 10 minutos los filibusteros son atacados por el frente y por la retaguardia y además las bestias bajaron del cerro corriendo. Entonces los filibusteros creen que viene más apoyo para los nicaragüenses y huyen más rápido, ¿verdad? Ok. Hacia abajo de Tipitapa. Excelente. Bonito conocer la historia. Y por supuesto que esta época qué mejor que aprovechar las fiestas patrias para visitar nuestros centros históricos, la hacienda, Casa Hacienda San Jacinto y conocer sobre esa historia que tanto orgullo significa para nosotros los nicaragüenses. Agradecemos don Humberto Rivera que nos haya dado esta información y que además pueda seguir elaborando y dándoles importante información a todos los que visiten la hacienda San Jacinto. Nosotros vamos a continuar con Mario que está por acá recorriendo los pasillos de la hacienda y que también está ahí conversando con estudiantes que vienen a conocer más de nuestra historia. Continuamos en vivo y directo. Bueno, llegamos a sus hogares desde la hacienda San Jacinto, ubicada a unos 45 kilómetros de nuestra capital cerca de Tipitapa. Y vamos a conversar por acá con el profesor Alfredo Ortiz. Él es docente de uno de los centros que hoy día realizan una visita guiada con estudiantes. ¿Cuántos trajo, profesor, y cuál es el objetivo de esta visita? Bueno, muy buenos días, ¿verdad? En este caso, Mario. Pues venimos 150 alumnos, ¿verdad? Con unos docentes. Entonces andamos, en este caso, mostrándoles a los jóvenes cómo se dio la historia, que los jóvenes conocen cómo se fue dándoles esta guerra, cómo lucharon contra los filibusteros, sobre todo Andrés Castro, ¿verdad? Este prócer que dio su pedrada y ganó, ¿verdad? Que fue uno de los que nos enseñó en la batalla. Y, pues, aquí los jóvenes andan conociendo y, pues, andan viendo todo aquello que hay en esta cien. ¿Qué nos enseñan esos próceres en esta Nicaragua del año 2016? Porque son otros desafíos. Bueno, nos enseña que cada uno de nosotros debemos de luchar por un país libre, ¿verdad? Luchar por un país que haya democracia, por un país que pueda salir adelante, ¿verdad? Con una juventud que pueda luchar por lo que quiere, sobre todo, en nuestro país. Muchas gracias, profesor Alfredo Ortiz, que está conduciendo una visita guiada. Y por aquí tenemos algunos estudiantes también, que supongo son del mismo centro educativo. Muy buenos días, ¿tu nombre? Mi nombre es Ana Paulina Lainez Serón. Ana Paulina, ¿y su nombre es? Alexis Hernández. Alexis Hernández. ¿Qué les ha parecido interesante de lo que han visto? ¿Sobre qué personaje de la historia han logrado profundizar un poquito sus conocimientos? Pues, he aprendido mucho aquí en la hacienda San Jacinto acerca de todo lo que pasó. Y he aprendido más de Andrés Castro, cosas que a veces no sabía. Y hoy sé más de la historia de la batalla de San Jacinto. ¿Qué personaje te ha impactado un poco más o de los objetos antiguos que has logrado identificar? De personaje me ha impactado el general José Dolores de Estrada, cómo ingenió todo el ataque, que atacaron por la retaguardia del enemigo de los filigusteros. Y pues, fue un acto erótico para todos. Y los objetos que me ha impactado son las escopetas de aquí. Están los buzales, todas estas cosas. Todo muy bonito. Impresionante ver cómo la estrategia y sobre todo la pasión hace que defendas con orgullo patriótico este territorio, ¿no? Porque los recursos quizás eran muy dispares entre un bando y el otro. ¿Es así? Sí. ¿Qué mensaje envían a los jóvenes que, como ustedes, quizás no conocen este lugar o no están interesados en venir o quizás no han organizado una excursión escolar? ¿Qué invitación hacen? Bueno, yo los invito a que visiten aquí la Hacienda San Jacinto para que conozcan más sobre la historia de Nicaragua y todos los próceres, todos los actos eróticos que hemos tenido los nicaragüenses a lo largo de la historia. ¿Tu recomendación o invitación? Pues los invito a que conozcan la Hacienda San Jacinto porque aquí nos ilustramos más acerca de todo lo que pasó en la historia y en la batalla y así como nicaragüenses, conozcamos más acerca de nuestras raíces. Bueno, y con estos dos estudiantes super aplicados que están llenos también de orgullo patrio, vamos a regresar directamente a los estudios centrales donde hay más información, pero antes les dejo con unos importantes mensajes. Adelante. Adelante.